hola chicas como están hoy voy a sacar a la ganadora del sorteo y pues bueno muchísimas gracias a todas las que participaron en este sorteo van a venir próximos sorteos nada más denme chance aguantenme y pues bueno estoy en esta página que va a escoger a la ganadora voy a estar pegando el link de mi vídeo le doy aquí me redirecciona a esta página no sé ni lo que dije verdad y bueno vamos a escoger a la ganadora recuerden que solamente debe de tener un comentario y dice diana alvarado dejó un solo comentario soy diana alvarado tengo 23 años soy de guadalajara jalisco méxico mi meta en la vida es seguir siendo una persona de bien para ser el mejor ejemplo posible para mi hija muy bien diana muchas felicidades por haber ganado comunícate conmigo para que nos pongamos de acuerdo y pues mándame un mensajito por instagram si tú no te comunicas conmigo en esta semana bueno te voy a dar una semana del día de hoy contamos una semana de no comunicarte conmigo voy a estar sacando a otra ganadora y pues bueno muchísimas gracias a todas por haber participado nos vemos en un próximo vídeo bye bye